Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud. Soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y hoy os quiero hablar de un nuevo alimento, las calabazas. Aunque tienen muy pocas calorías, sin embargo vais a ver nueve razones por las cuales vale la pena comer calabazas de forma regular en nuestra dieta. Así que por lo tanto muy atentos al vídeo. Empezamos. La calabaza es una planta anual que pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Tiene un hábito de crecimiento rastrero o trepador. Las enredaderas se extienden por el suelo o trepan a través de estructuras de soporte. Sus hojas son grandes de forma lobulada y tienen bordes aserrados. Son de color verde oscuro y pueden variar en tamaño según la variedad de calabaza. Las flores son grandes y llamativas de color amarillo brillante. La planta de calabaza produce flores separadas en plantas masculinas y femeninas. Las flores masculinas suelen aparecer primero y son seguidas por la femeninas. El fruto de la calabaza es en realidad una valla grande y carnosa que se desarrolla a partir del ovario de la flor femenina. Pueden tener diversas formas, tamaños y colores dependiendo de la variedad. Algunas calabazas son redondas, otras son alargadas y hay variedades con formas más inusuales. La planta de calabaza tiene un sistema de raíces extenso que le permite absorber nutrientes y agua del suelo. Las flores de calabaza son polinizadas principalmente por insectos como las abejas. La polinización cruzada entre flores masculinas y femeninas es esencial para la formación de su fruto. Recordad que la calabaza es una planta anual, lo que significa que completa su ciclo de vida en un año, es decir, se siembra, crece, produce flores, frutos y luego muere al final de la temporada. Y la calabaza prefiere suelos bien drenados y fértiles. Necesita pleno sol para su óptimo crecimiento. El riego regular es importante especialmente durante periodos secos y puede ser susceptible a enfermedades fúngicas y plagas, por lo que es importante monitorear y controlarla adecuadamente. Hablemos a continuación una estimación general de la composición nutricional de 100 gramos de calabaza cruda. Como veis, por la tabla que os indico aquí, las calorías son muy pocas. Alrededor del 90% es agua. De proteína solamente contiene un gramo y prácticamente de grasa no contiene nada, a excepción evidentemente de las semillas de las cuales ya os hemos hablado en otros vídeos. De carbohidratos alrededor de 6,5 gramos, entre los que hay fibra y azúcares. Y luego de vitaminas y minerales, sobre todo, hay que destacar la buena fuente que es de vitamina A. Alrededor de 7.300 unidades internacionales, lo que lo supone un excelente fuente, en este caso, de esta vitamina. Además contiene vitamina C, E, K y luego potasio, calcio, hierro, magnesio y fósforo, entre otros. ¿Cuáles son algunos de los principales principios activos de la calabaza? Bueno, sobre todo el betacaroteno. Recordad que es un antioxidante que el cuerpo convierte en vitamina A y es esencial para la salud ocular y la función inmunológica. Además, la calabaza también contiene fitoesteroles, que son compuestos vegetales que ayudan a reducir los niveles de colesterol al bloquear la absorción del mismo en el intestino. Por otra parte, la calabaza contiene luteína y ceasantina. Son carotenoides que tienen beneficios para la salud de los ojos y que pueden ayudar a prevenir la degeneración mácula relacionada con la edad. Recordad que al mismo tiempo tiene una buena cantidad de ácido ascórbico, conocido como vitamina C, que contribuye a la salud del sistema inmunológico y de la piel. Y además de los minerales esenciales de los cuales hemos hablado antes, también contiene algo de zinc y de manganeso, que también son esenciales para varias funciones corporales. Recordad que contiene ácidos grasos, sobre todo en este caso las semillas de calabaza. Son una excelente fuente de ácidos grasos saludables como el ácido linoleico y el ácido oleico, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Por lo tanto, ¿qué beneficios puede aportarnos a nuestra salud el consumo regular de calabaza? Pues sobre todo salud para nuestros ojos. El alto contenido de betacaroteno en la calabaza es beneficioso para la salud ocular. Recordad que el cuerpo convierte el betacaroteno en vitamina A, fundamental para el funcionamiento normal de la retina. En segundo lugar, por sus propiedades antioxidantes, como contiene vitamina C, betacaroteno y otros carotenoides, ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. En tercer lugar, para la salud del corazón. Como contiene potasio, ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables, lo que beneficia la salud cardiovascular. Y los fitoesteroles contribuyen a la reducción de los niveles de colesterol. También para la inmunidad reforzada, la presencia de vitamina C en la calabaza la hace al mismo tiempo que sea excelente para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. También hay que tener en cuenta la salud digestiva. Como la calabaza tiene fibra dietética, promueve la regularidad intestinal y previene el estreñimiento. Por otra parte, el control del peso. Recordad que es muy baja en calorías, pero que también tiene fibra, lo que contribuye a la sensación de saciedad y al control del peso. En séptimo lugar, la regulación del azúcar en sangre. Como contiene algo de fibra y otros nutrientes presentes en la calabaza, ayuda a regular algo los niveles de azúcar en sangre. Hay que tener en cuenta también la salud de la piel. La vitamina A y otros antioxidantes presentes en la calabaza son beneficiosos para la salud de la piel ayudando en la regeneración celular. Y por último, para la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. La presencia de estos nutrientes de los cuales hemos hablado y compuestos bioactivos se han asociado con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. ¿Qué podemos decir en cuanto si hay que tener algún tipo de precaución a la hora de consumir calabaza? Bueno, las alergias a la calabaza son muy raras, pero bueno, es posible que siempre haya alguna persona a lo mejor que pueda tener algún tipo de alergia a la calabaza. Ya sabes que si experimentas picazón, hinchazón o dificultad para respirar después de comer calabaza, busca atención médica. Tienes que tener en cuenta también la interacción con medicamentos. Si ya estás tomando algunos medicamentos o tienes ciertas consulta con un profesional de salud. Sobre todo, si tomas anticoagulantes, pueden necesitar moderar el consumo de alimentos ricos en vitamina K, que como sabéis, la calabaza también contiene algo de vitamina K. En cuanto a la diabetes, hay que tener en cuenta que antes hemos dicho que podría beneficiar también para la regulación del azúcar en sangre. Sin embargo, tener en cuenta que también contiene carbohidratos. Luego, por lo tanto, hay que controlar su ingesta de una manera adecuada para gestionar estos niveles de azúcar en sangre. Recordad también la precaución con las semillas de calabaza. Las semillas son comestibles y muy nutritivas, pero algunas personas pueden experimentar malestar estomacal si las consumen en grandes cantidades. Incluso hay personas que encuentran difícil digerir las semillas crudas, por lo que tostarlas o cocinarlas puede ser una opción. Sin embargo, siempre es mejor recomendable, si tomas frutos secos o semillas crudas, tomar también una fruta jugosa antes de consumir frutos secos o semillas, es decir, una manzana, una pera, alimentos, en este caso, que sean jugosos y que preparan ya el estómago para hacer la digestión de los frutos secos o las semillas crudas. Por otra parte, tener en cuenta la toxicidad en variedades amargas. Hay variedades de calabaza que son amargas y que pueden contener, por lo tanto, sustancias tóxicas en niveles elevados, por lo que es importante consumir variedades que sean conocidas y seguras. También tener en cuenta la intolerancia digestiva. Hay alimentos que, los que son ricos sobre todo en fibra, si se consume excesivamente, podrían causar molestias digestivas en algunas personas. Por lo tanto, siempre es bueno introducir los alimentos gradualmente en tu dieta para evaluar tu tolerancia. Y por último, tener en cuenta la contaminación cruzada. Aquellas personas con alergias alimentarias deben tener cuidado con la contaminación cruzada en la preparación de alimentos para evitar el contacto con alérgenos. Bueno, ¿forma parte de vuestra dieta el consumo de la calabaza? Me lo podéis dejar en vuestros comentarios. En el próximo vídeo vamos a hablar de una nueva planta medicinal, el copalchi. Buenas saludos a todos.